¡Suscríbete al canal! 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 No enviaba el artículo Entonces le mandé un mensaje Y le dije, nada más quería confirmar Cuando vas a enviar el artículo Entonces ya me dijo No lo pude conseguir Dijo, si quieres esperar más tiempo A ver si lo consigo, pero no te lo aseguro A ver si lo consigo Pues te lo mando, si no, te regreso el dinero Y yo, no, pues regresame el dinero Imagínate, ni siquiera me aseguraba Que lo fuera a conseguir Entonces pues ya, otra vez no, otra vez no Y bueno, al siguiente día Contacté a otra persona Que lo estaba vendiendo Y a la otra persona le dije yo Si lo tienes a la mano Si, cuando lo puedes mandar Si lo compras ahorita Te lo mando mañana, ok, perfecto Y así fue, lo compré en ese momento Y si, al siguiente día me lo envió Un sábado, me llegó, me parece que lunes o martes Y ya, por mí lo tengo Y está precioso Y este viene siendo el Green Troll de Funko Pop Este es el edición limitado de Comic Con Que después ya vi que ya lo tienen en la página de ellos Pero cuando yo lo estaba buscando No lo tenían Entonces fue algún show conseguirlo Pero por fin lo tengo Así que bueno Es este Que casi a nadie le gusta Pero a mí me gusta Y es esta pequeña Que no trae su vestido original Ella originalmente debe de venir con una Vestido de Burn Up No lo trae Pero bueno Es ella Y ella es una Little Miss No Name Ella es de Vamos a ver si no Si Desde 1965 A ella A mucha gente no le gusta Mucha gente la ve Y les da miedo Ella se llama Little Miss No Name Y vean Ella es como una Niña pobre Trae así Ve que su carita es súper triste Vean Viene con una lágrima en su ojo Su carita es súper triste A mí se me hace súper tierna Esta cara O sea Está preciosa Esta muñeca Vean su manita así La otra la trae así como que hacia abajo Pero esta otra la trae así Está muy bonita Yo le puse este vestido Porque yo a ella la conseguí Sin su ropa Y bueno Nada más le puse este vestido Que no es su vestido original Pero de hecho la conseguí también Sin su lágrima Pero también Esta la ordené por internet Una señora las hace Custom Y bueno pues Este Pues la ordené Y ya se la puse Esta muñeca Es una muñeca de Hasbro Blith vaya Las Blith Vienen siendo como ella Ella es la original Blith De cierta manera Por eso es que trae sus ojos grandes Pero a mucha gente le da miedo Muchos me comentan así como que Ay Laurita A mi me da miedo Me dan miedo sus ojos Y a mucha gente no le gusta Pero a mi me parece preciosa Así que si no les gusta Lo siento Pero yo la amo Y Juguete más random que tengo Juguete así como que más raro Que tengo Podría ser Esa pregunta Creo que quiere decir Como que algo que no vaya Con tu colección Y creo que esto no va Con mi colección Y aparte es un juguete Muy raro Que yo no he visto Que nadie más venda Solamente Yo lo encontré En un tianguis Un día yo no lo sabía Que existía Ni nada Y es este Vean Eso Es un bebé Blix Este yo Lo encontré El es de Dunn Dunn Studios De 1998 Yo no sabía De su existencia Sino que Un día Andaba en el tianguis Y una señora Estaba vendiendo juguetes Lo tenía colgado Y así como que lo vi Y dije yo ¿Qué es eso? Está precioso A mi se me hizo precioso Igual Igual que También puede haber sido De la categoría del otro Porque mucha gente No le gusta Pero a mi me parece Hermosísimo Vean Él tiene cuatro dedos Solamente Es un marcianito Tiene dos oídos En sus oídos Vean sus ojos Su nariz pequeña Su boquita pequeña Ellos dos de hecho Me recuerdan Como que se parecen Un poquito Vean Los dos tienen así Como que los ojos grandes Y la boca chiquita La nariz chiquita Como que son De cierta manera Parecidos Pero Sí Él es Mi Blix doll Y Entonces sí Él como que no va Nada que ver Con mis otros juguetes Como verán Los trolls Obviamente tienen mucho pelo Él no tiene pelo Pero Me encanta Me encanta A mi se me hace precioso Y también les digo También O sea Se me hace un muñeco Muy random Porque no es un muñeco Que le he visto a nadie más Ni aquí en YouTube Ni en Ahora sí que ni en persona O sea Yo no se lo he visto a nadie Inclusive he buscado en eBay He buscado en Etsy Y nunca he visto Que nadie lo venda Entonces Este Es como que muy único Estoy segura que existen Algunos otros en el mundo ¿Verdad? Obviamente Pero yo en particular Nunca he visto ninguno Y pues Tengo la suerte de tenerlo Y me encanta Entonces sí Ese es mi Muñequito random Que tengo Siete Juguete de una película O caricatura Y ese tendría que ser Este Luke Perry De 90210 Me encanta Este muñeco Está idéntico Al personaje Hicieron súper buen trabajo De hecho La colección de los muñecos De 90210 Los hicieron muy similares A los personajes Y vean Trae su aretito Y todo Está precioso Está guapísimo Este es guapísimo Luke Y yo Este les digo Lo busqué por años Años a años Y no lo encontraba Y lo encontré en eBay Y varias personas lo vendían Pero Pues ahora sí que No me animaba a comprarlo O sea Sí lo quería Sí mucho De que lo quería Lo quería Lo quería Pero siempre terminaba comprando Un troll O otra cosa Y decía Luego lo compro Luego lo compro O sea como que lo dejaba A su lado A pesar de que lo quería Muchísimo Muchísimo Decía Luego lo compro Y más que nada Porque decía yo Y luego sí Luego lo encuentro En el tianguis Entonces Por ese motivo Fue que nunca O nunca lo compraba Había gente que lo vendía Por 15 dólares 30 dólares 20 dólares Y una persona Lo tenía en 5.99 En 6 dólares Y ya con el envío Salía como en 10 dólares Entonces O 9 dólares Era como 4 o 5 de envío Entonces yo dije Yo Ay dije Lo ordeno Dije No, no lo ordeno Resulta que el siguiente día Anuncian que falleció Me metí rápido En eBay Y lo compré Pero yo porque dije Lo quiero tanto ese muñeco Lo he querido por tanto tiempo Y ahora que lo quiero Y ahora que falleció Le van a subir el precio Porque así es Pues así es O sea Alguien fallece Y los precios se elevan Entonces yo dije yo Todos los precios Se van a elevar Entonces inmediatamente Dije yo No, tengo que comprarlo ya Lo compré Porque ahí les digo No era como que lo compré Porque ya falleció Sino que yo ya lo quería Un día antes lo había estado viendo Y por eso es que sabía Que existía ese de 599 Entonces lo compro Y sí efectivamente Como a la media hora Una hora Estuve revisando Nada más Por lo que A ver si estaba yo En lo correcto Efectivamente Estos que estaban En 15, 20, 30 dólares Lo subieron a 100 dólares 150 dólares O sea Precios de locura Pero yo ya lo había encontrado O ya lo había comprado Esa mañana En 599 Entonces Esa es mi historia Con Luke Y lo amo tanto Este muñeco Entonces bueno Este es mi muñeco De película O serie favorita El juguete de mis sueños Ok El juguete de mis sueños Este Porque Este es realmente El muñeco de mis sueños Que yo Duré años Que lo quería Desde el primer momento En que lo vi Y no lo conseguía Y no lo conseguía Hasta que por fin Mi esposo me lo regaló Para navidad Me llegó de hecho Después de navidad Pero Lo amo tanto Este era Mi muñeco de los sueños Es el elfo Midir Y pues por fin lo tengo Y estoy súper contenta De tenerlo En mi vida Y de verdad Que lo amo muchísimo Entonces sí Este es mi muñeco De los sueños O sea Mi muñeco Que sí quería Que dije yo Si lo tengo a él No necesito nada más En mi vida Y bueno Ahora que lo tengo Quiero otros Pero Pero Sí Él Ya teniéndolo él Soy así como que Completamente La última pregunta Juguete más especial Que tengo en mi vida Bu Tengo a Bu De Disney Esta Bu Es muy especial Para mí Porque fue El primer regalo Que me regaló Mi esposo De hecho Ahorita que estuve Iba a grabar Le dije yo Le dije Mira te acuerdas de ella Y dice Sí fue lo primero Que te regalé Y yo así como que Sí se acuerda Todo romántico Los dos Lo que pasa es que Ella Me acuerdo Que Me acuerdo Perfecto Que Andábamos En el centro De McAllen Y la vi Era cuando andábamos De novios Andábamos de novios Literal Andábamos en el centro Fuimos a comprar Unas cosas Para decorar En el trabajo Porque para navidad Era para navidad Entonces en el trabajo Me dieron dinero Para que fuera a comprar cosas Y le dije Pues me acompañas Pues era mi novio O sea yo traía El dinero Que yo traía Era nada más Pues lo del trabajo Pues no puedo Obviamente no lo podía gastar Porque pues tenía que comprar Las cosas Este que me encargaron O sea adornos Y así Entonces yo así como que La vi así como que Tienen a Boo Y trae sus coletitas Está preciosa Yo me enamoré de ella O sea la vi Y dije yo Oh my gosh Está preciosa Vean sus coletitas Y todo Entonces le dije yo Ay está bien bonita Y la agarré Y la estuve viendo Y la iba a poner Y dijo Sabes que agárrala Te la regalo Y así como que En serio Y dijo Dijo sí llévatela Dijo yo te la regalo Y así como que Oh my gosh Entonces me la regalo Y fue como que Mi primer regalo De parte de él Pero me la compró Y se me hizo Súper especial eso Entonces este Pues sí Ella la conservo Y la amo Así con todo Porque pues como que En ese momento Le dije me gustan Los juguetes Él no se imaginó Que tanto me gustaban Pero fue Para mí fue como que Me aceptó Con mis locuras Y mis gustos En ese momento Tanto que Me regalo esa muñequita Entonces sí Ella la conservo Así Perfecta Así como estaba De hecho estoy viendo Que tiene como una manchita Que ella solo lo tenía Yo creo que es donde estaba Ahí guardada Pero Sí Está preciosa Y por eso es que Ella es tan especial Para mí Me encanta Mi pequeña boo Y bueno mis hermanos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno pues Este tag Me gustaría que lo hiciera No voy a etiquetar a nadie Pero háganlo Y déjenme saber Para yo verlo Los quiero Y hasta la próxima Bye Bye